Vamos a comenzar con brevemente el programa del Lomas 2024. Este año, como siempre, tenemos una selección de disertantes extraordinarios. Vamos a comenzar con Esteban Socorro, una persona extraordinaria, muy conocida y que viene habitualmente a la casa, que nos va a hablar sobre toda su experiencia en las aplicaciones. También vamos a contar a lo largo de distintas jornadas con distintas presentaciones de libros. Vamos a tener la presentación del libro de Personal Branding, de Gerardo Molina. La empresa Saban va a venir Guillermo Storni para presentar un libro de marketing farmacéutico. Y Gregorio Cidar va a presentar también su libro de marketing farmacéutico. Paralelamente, como ya es una costumbre, vamos a tener un seminario de Economía y Costos para la Toma de Decisiones. Indudablemente que el programa se va a nutrir de muchas más personas que nos van a visitar. Vamos a tener personas de la casa que nos van a hablar de la Cátedra de Estados Contables sobre el uso de la información contable para la toma de decisiones. Vamos a tener invitados internacionales a través de conferencias. Omar Álvarez Pousa, que nos va a hablar de innovación y de todos los temas vinculados a lo que es el quehacer emprendedor. Y también vamos a tener la visita del director de marketing, actualmente ex director de marketing, pero actual director general de Burger King, Nico Iribarren. Y muchas más sorpresas. Así que los esperamos del 25 de septiembre al 5 de octubre en Lomas.